Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege En el día de ayer, Ibai habló sobre Rainbow Siege Ya que hizo un poco de repaso sobre el tema de su equipo de COI En todos los juegos actualmente Y dijo algo que la verdad es que es bastante guay, bastante prometedor como tal Para empezar, hola que tal, mi nombre es Caramelo y bienvenido a Rainbow Siege Estoy con la bata porque tengo frío y me dice Caramelo Pero no te vayas por otra cosita que sea más elegante Amigo, pelusa de la perra Estoy en mi casa, tengo el tatuaje aquí, todavía curándose y tal No me lo puedo tapar, así que lo más cómodo es esta bata que tiene más años que mi padre Pero me gusta y tiene recuerdos Y además que no es antigua, es vintage Pero bueno, amigos, tenemos por aquí este resubido como tal Que justamente es del día de ayer, del día 25 de diciembre En el canal oficial de COI En el cual, pues bueno, un poquito en resumen habló de todo Como dice Parquí, hablando y repasando los equipos de COI En el 2-11-55 se aprende a hablar justamente de Rainbow Siege Así que antes de empezar a verlo como tal Decir que, un resumen muy grande COI actualmente está en Rainbow Siege No sé si el equipo como tal de Rogue se seguirá llamando así Ya que bueno, para la gente que no lo sepa Hace un tiempo, de hecho hace no mucho tiempo Hicieron la fusión de Rogue con COI ¿Vale? Los dos digamos se fusionaron, se unieron Y todos los equipos de Rogue como tal Pasan a ser también de COI y pasan a ser COI En fin, un resumen grande es eso Lo que en este caso, en la última Major que jugaron El equipo de Rogue no se clasificó Igualmente se sigue llamando Rogue como tal Fueron los campeones de la segunda Major de este año Fue la de Berlín, si no recuerdo mal ¿Vale? Fueron los campeones de la Major de Berlín En el equipo de Rogue, alias COI Aunque en aquel momento todavía no era COI Porque pasó justamente unas cuantas semanas más tarde Pero bueno, vamos a ver primero esto Y luego comentaremos un par de cositas ¿Vale? Desde aquí decir que es algo bastante guay Lo que al menos ha comentado ¿Vale? Que si por temas de fechas, tiempo y ganas Me imagino, lo mismo se pone a comentar El partido de COI el día 7 de febrero ¿Vale? Porque justamente el día 7 de febrero Empiezan creo que los clasificatorios Para el tema del Invitational Que se harán a ferenales de febrero Si no recuerdo mal Y todas esas cositas ¿Vale? Para la gente que no sepa Para la gente que no sepa La competición más importante a día de hoy De Remus y Siege es el Six Invitational ¿Por qué? Porque es como si fuera La competición más importante del mundo Ya que es como si fuera el mundial en este caso Pero bueno, va por regiones tal y cual La diferencia entre Majors y Six Invitational No me caeros, no la sé Pero yo sí que sé que en Majors se celebran 3 al año Y Six Invitational solamente 1 Y justamente se hace a inicio de año ¿Vale? Siempre suele ser la primera temporada del año Ahí es donde se hace el Six Invitational Donde se presenta todo el añito de eso Gente, voy a darle caña Porque me estoy enrollando mucho Ya sabéis que hablo más que 8 Pero bueno, vamos ya directamente a lo que dice Ibai Pero por ahí está Continuamos Continuamos Este es nuestro roster de Rainbow Six ¿Vale? Yo, amigos, no tengo la verdad Ni puta idea de Rainbow Six Lo único que sé Es que Rogue fue campeón del mundo De Rainbow Six en su día ¿Vale? Hace cosa de... Lo he dicho, en la segunda temporada como tal Cuando fue el Six Mayor de Berlín Ahí es donde se preclamaron campeones como tal ¿Vale? En la tercera temporada Que fue el Six Mayor de Suecia Que fue en John Chopin Si no recuerdo mal Va a tener un ver, exactamente, digo Ahí no llegaron ni a clasificarse Un poco desastre, la verdad También te digo Pero bueno En esta cuarta temporada A ver qué es lo que hacen Que en este caso En esta última Va a ser justamente aquí ¿Vale, gente? Será justamente antes de que empiece La nueva temporada del año 8 En el Six Invitational ¿Vale? Donde se va a presentar todo el TC Ganaron una Masters Una Masters que Yo vi algún partido Estaba... Es un Mayor, pero sí En resumen diría que es eso Estaba Face Estaba G2 Estaban... Bueno, fue campeón Fue campeón en un evento presencial Este año De lo que se consideraría El mejor torneo del mundo Eh... El segundo Porque lo he dicho El primero es el del Invitational Vale, Six Invitational Que ahí es donde se hace mucho más premio Donde están todos los equipos Más importantes como tal Es mucho más importante ganar Un Six Invitational Que ganar como tal un Mayor ¿Vale? Y nada Fueron campeones Yo lo estuve viendo No me enteraba de mucho Y del clima es normal Este es nuestro roster No sé si son buenos o no Yo les he visto jugar Pero amigos No he jugado ni un minuto Al Rainbow Six La vida no me da Perdón, pero sí O sea, veo LoL Veo Valorant Intento ver FIFA Hago mis streamings Y tened en cuenta R6 Para una persona que acaba de empezar A jugar O ya no solo que sí quiera jugar Una persona que acaba de empezar A meterse en este mundillo De Rainbow Six Ve un competitivo Una partida competitiva De Rainbow Six Y no se entera de nada ¿Vale? Porque es todo muy lioso Muy confuso Y personalmente Hostia Se me hace incluso Hasta difícil verlo muchas veces Porque son 10 jugadores En diferentes plantas Diferentes planos No puedes estar adentro A todas las cosas Y te perdes muchísimos detalles Pero en fin Es normal Al final que la gente No se entera demasiado Mis eventos Y me masturbo No puedo más León 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 Cantoraketi Cantoraketi Que es muy bueno Deadpick Dipek Spoilt Y Crane Crane una bestia con Knock Yo me imagino que sí Y Payne lo digo desde aquí Son unos máquinas Unos máquinas ¿Vale? Crane Es un pedazo de jugador ¿Vale? Que siempre juega con Knock Uno de los operadores así Tiene ataque que sirva así Mucho de sigilo Digamos Es una mujer rara Para que tú lo sepas Spoilt A nivel de calor de contenido Es por lo que se hizo famoso Como tal En su momento Dicen que es el mejor del mundo Tal y cual Pero bueno Eso también es por tema De números y tal Que tiene Y en fin Que es bastante bueno El chaval y tal León Guit también es bastante bueno Aunque ya ha pasado Ya por más equipos que nada Cantoraketi Estuvo en el anterior equipo De G2 Que era muy muy bueno De hecho era una locura El equipo de G2 En su momento Vale desde aquí te lo digo Actualmente G2 Ya no es lo que era A nivel de Remus y Sitch Porque el equipo de G2 Al completo de Remus y Sitch Prácticamente se disolvió ¿Vale? Porque fueron Echando a uno por aquí Luego otro por acá Se abandonó No sé qué Al final el equipo de G2 Actualmente ya no es lo que era Antiguamente G2 Que en su momento Antes de ser G2 Era Penta Literalmente lo ganaba todo ¿Vale? Era como el Real Madrid Hace unos años Con el equipo de los Galácticos Pero bueno Para eso pasó a mejor vida Fueron campeones del mundo Y ya me ganó Debutan el 7 de febrero En Montreal ¿Vale? ¿Por qué Montreal? Gente En Montreal es donde se hace Six Invitational ¿Vale? Siempre digo siempre Se ha hecho allí Exceptuando el año pasado Que por tema de COVID En lugar de hacerse en Montreal Es decir en Canadá Se hizo creo que En un lugar de Europa No recuerdo muy bien dónde Pero bueno El lugar más importante como tal Es aquí en Montreal ¿Por qué Montreal? ¿Por qué Canadá? Las razones hasta no las sé Pero yo diría que es porque Ahí es donde está el estudio principal De Remus y Sitch ¿Vale? Es donde se hace como tal Todo ¿Vale? Es donde digamos está el estudio oficial O el estudio principal de Remus y Sitch Aunque como ya sabéis Muchas de las cosas que también están Actualmente en Remus y Sitch Se hacen en Ubisoft Barcelona De hecho fuimos a verlo hace unos meses Gracias a Ubisoft Invitados porque Bueno Para que me enseñaran todo aquello Yo flipé Todavía estaba todo muy chulo Pude hablar con desarrolladores de Remus y Sitch Que se encargaban de muchísimas aspectos del juego Pero bueno Decís justamente eso ¿Vale? Que entiendo que se hace allí Todos los años Desde hace pues mucho tiempo El Six Invitational Que creo que es como el Todo de Remus y Sitch ¿No? Y este equipo pues nada Es el equipo de Koi Y esperemos que lo hagan de puta madre La verdad Veré el Rainbow Six Si me pilla en un momento Donde puedo verlo Donde imagínate que no hay LOL No hay Valorant Por lo que sea puedo hacerlo Lo veré incluso en streaming La verdad Eso estaría muy guapo Igualmente gente Yo voy a racionar esa partida Lo veré Intuyo que me darán los drops ¿Vale? Para poder ver todos los partidos Pero igualmente gente Me pondré a ver justamente Bueno a racionarlo Esta partida Tanto si lo comenta Ibai Como si no lo comenta ¿Vale? Ya sabéis que el tema de Koi Es bastante conocido Además me hace bastante ilusión Ojalá entrar como creador de contenido En el equipo de Remus y Sitch Como vuelvo a repetir Como creador de contenido Como jugador Obviamente no me interesa Ni en absoluto Porque creo que mi función Es mejor Es más útil Como ayudante O ayudando a la gente A mejorar A practicar A lo que le dé la gana Que en lugar de jugar Como tal para algún equipo La verdad es que no me hace Ningún tipo de ilusión Y os digo que aquí No me llama nada la atención Ser jugador competitivo De este juego Pero bueno gente Que me desvío Que no me acabo de hablar Madre señor Si estoy en directo Yo que sé Me estoy echando 4 Fall Guys Con Auron Y cuando acabo Va a empezar el Rainbow Six A las 8 de la tarde O algo así Yo lo veré No tengo ni puta idea Del Rainbow Six La verdad Por tema horario Suele ser bastante temprano Todos los partidos ¿Vale? O sea En este mes de noviembre Creo que fue Estuvimos desde el día 15 Hasta el día 21 Todos los días en directo ¿Vale? Hice unas 10-12 horas Todos los días Y se empezaba a las 10 de la mañana Y acababa a las 9 y algo A la noche Es decir Eran unas 10-12 horas Todos los días Eso fueron 3 días El jueves hubo descanso Viernes, sábado y domingo Fueron ya los temas De los cuartos Semifinales ¿Vale? Pero vosotros sabéis Como es esto El tema de las 8 de la tarde Como os he comentado Va a estar complicado La verdad Porque se juegan varios partidos Todos esos días Y se empiezan a jugar Desde bien temprano Por la mañana ¿Vale? Me he visto una hora De partidos de rogue Y no he jugado Ni un minuto O sea No tengo Pero cero Cero conocimiento Pero bueno Oye Me encantaría jugar con él Y ayudarlo La verdad Me fliparía Y te digo La vida está para aprender Os contaré una anécdota Antes de que empecemos Con el señor Estaba lo dicho Me encantaría ayudarlo Porque encima Creo que se me da Bastante bien enseñar O eso creo Y además que oye Que me gusta La verdad Eso sí Yo no me voy a decirle nada A él La verdad Yo no voy a decirle nada De Ibai juega conmigo Quiero jugar No La verdad Si él por un casual Quiere y tal Perfecto Cuando se hizo el tema De la candidatura O se hizo oficial Que Koi entraba Al mundillo de Ramos y Sitch Ahí yo primero Oye Aquí enhorabuena No sé qué No sé cuánto Lo típico Pero yo como tal Me da cosa decirle Ibai juega conmigo Vamos jugar Yo le enseño No, no, no La verdad Si él quiere Yo aquí encantado Pero bueno En este caso Aquí contaba la de una señora mayor Esto no voy a dejarlo La verdad Porque es algo Totalmente ajeno a esto Un poco aparte Y aquí ya no habla más De Ramos y Sitch Lo he dicho Sé que se ha hecho Un poco más largo el vídeo Pero bueno Es que ya sabéis Que a mí me gusta mucho hablar Comentar Y oye Pues explicar un poquito todo Si este vídeo llega a verlo Ibai Pues mira Oye, perfecto Ya que he intentado Explicar varias cosillas Como para que él entida un poquito todo ¿Que no lo ve? Bueno, pues no pasa nada ¿Sabes? Igualmente la gente que no supiera mucho de Ramos y Sitch Pues ya conoce algo más Sobre el tema de Koi, Ramos y Sitch, Rocket, etc Pero bueno gente La verdad es que es una muy buena noticia Ya lo comenté en su momento Cuando se supo que Koi entraría al mundo de Ramos y Sitch como tal Koi, el equipo de Ibai Es una locura que se mete en este juego ¿Por qué? Porque actualmente Ramos y Sitch no está en sus mejores etapas Sí que es cierto que ya empieza de nuevo a remontar La verdad Eso obviamente se nota mucho en el canal Pero para que solo lo sepáis De media en Steam Había una media de jugadores De unos 24.000 diarios tal y cual Ha subido desde que está la nueva temporada 30.000 ¿Vale? Han subido unos 9.000 Es apenas una semana, semana y algo Está muy bien Eso que significa que la última temporada ha sido muy buena Y que se acerca el nuevo año ¿Vale? Esto siempre igualmente para la gente que no lo sepa Siempre que se va a acabar un año de Ramos y Sitch La cosa baja Aquí igualmente va empezando a subir O sea que eso es bastante bueno Que significa que en el siguiente año En el siguiente año de Ramos y Sitch La gente vuelva a jugar Vuelva a meterse a tope ¿Vale? Así que oye Esperemos que la cosa remonte De primeras Ya creo que vamos bastante bien Por lo dicho En los finales del año de Ramos y Sitch Siempre suele ir muy abajo ¿Vale? Empieza muy a tope El año ¿Vale? Luego va bajando como tal En este caso es la cuarta temporada Y misteriosamente el juego va hacia arriba En lugar de ir hacia abajo Así que eso está muy bien Como he dicho En este caso por tema de Steam Ha subido la media de jugadores Y no solo de Steam Habrá subido de todas las plataformas Pero la única plataforma que tenemos visible Para poder ver la media de jugadores diarios De manera oficial Es justamente esa ¿Vale? Pero bueno Gente Sin más que ojalá que reaccione a la partida Estaría muy guapo A ver si No sé A ver que sabe como tal de Ramos y Sitch Aunque ya he comentado Que no ha jugado nunca Ha visto apenas un par de horas O una hora solamente del juego como tal Pero bueno Me gustaría muchísimo Amigos Un placer Un placer Un buen saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Coy Te espera algo muy prometedor Con Ramos y Sitch Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sitch, Sitch, Sitch Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo